Martes loco de ayudas internacionales y locura estadounidense Bienvenido a mi mundo Yo soy Arianna Suárez Y yo Valeria Gómez Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Desconectados, en la cárcel de Machala Los militares cortaron 90 puntos de internet Que eran usados por los reos Y los gringos llegaron Christopher Roth y Laura Richardson Se reunieron con el presidente para dar su ayuda desinteresada Yo soy latina y me cuido sola Colombiana es víctima de unos carteristas en Madrid Recuperó lo que le robaron sin ayuda de nadie Semaforización confirmada El gobierno modificó las restricciones Les recomendamos Irambato o Guaranda por carnaval Vámonos a Guaranda Comenzamos hablando de las prisiones ecuatorianas otra vez Aunque ahora en Machala Fue noticia durante la tarde y noche de ayer Que los militares fueron a desconectar el internet Que los reos estaban usando 90 puntos de internet fue lo que encontraron los militares Estos chicos tenían hasta un servidor ahí Eso sí, no hubo mención de quienes eran los proveedores del servicio Aunque claramente se puede ver en una antena De cierto servicio de televisión satelital por ahí Mosein habilitó una antena de servicio de televisión satelital Apostada en uno de los tejados Si les dabas dos meses más Te instalaban una antena de Starlink estos muchachos Puta, qué tecnología, pues Y mientras eso pasa llegan los gringos ¡Yeah! En el contexto de la cooperación en la batalla Contra el narcotráfico Ayer llegó al país una comitiva de estadounidenses Para ayudarnos sin ningún tipo de interés de por medio Christopher Dodds y Laura Richardson Arribaron para reunirse con el presidente Daniel Novoa Pero, ¿quiénes son estos señores? Pues, Chris Dodds es un cabildero Palabra elegante para decir operador político Del partido demócrata gringo Y Laura Richardson, en cambio Mejor escuchemos cómo ve a nuestra región Para entender quién es I'm going to talk to my number two adversary In the region, Russia I mean, I've got, of course, the countries Cuba, Venezuela, and Nicaragua With Russia relationships But why this region matters With all of its rich resources And rare earth elements You've got the lithium triangle Which is needed for technology today 60% of the world's lithium Is in the lithium triangle Argentina, Bolivia, Chile You just have the largest oil reserves Light, sweet, crude Discovered off of Guyana Over a year ago You have Venezuela's resources As well with oil Copper, gold We have the Amazon Lungs of the world We have 31% of the world's fresh water In this region, too I mean, it's just off the charts We have a lot to do This region matters It has a lot to do With national security And we need to step up our game Laura, Richard Stanley Sé que nos mandó, nos mandó Sé que no, que no valemos Cuánto paz me da saber De quién nos viene a ayudar Nos ve como una mina de oro Súper explotable Pero mientras nos quieren colonizar A punta de poder blando Nosotros demostramos que Tenemos lo que nadie más tiene Berraquera Claro que sí Una compatriota de la patria grande En realidad es de Colombia Pero ustedes entienden el sueño de Bolívar Esta chica fue víctima de unos carteristas El problema viene cuando los carteristas Se dieron cuenta que ellos son europeos Y su víctima latinoamericana Y tú no te vas A ver, ¿qué más tienes ahí? ¿Qué me sacaste de mis pasaportes? Ya mismo Aquí, 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 aquí ¿Qué tienes? Saca, saca No te vayas Saca ahora mismo Aquí, 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 aquí Saca Que cuando te saquen las cosas ¿Vale? Es que de ahí te he tenido Te pongo los grilletes ¿Qué? Está bien No, no, porque tenía mi bolso Saca todo eso ahí Tengo ahí Pon tú eso ahí Saciendo el huevón nomás Saca este Te pongo los grilletes No, 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 no Mira lo que te falta Mira lo que te falta Eso, mira, mira por atrás Mira por atrás Lo tenía Mira lo que te falta Hacen el fondo En todo nos vamos ayudando Frensí, Frensí esa Nos conocemos Cúpido Vale Tienes todas tus cosas La billetera ¿Quién carteliza lo que? ¿Qué? El dinero El dinerito Eh, eh, eh Tenía 120 euros y dinero colombiano Eh No No, no No, no Somis, somis Somis ¿Qué es el país? El dinero 120 euros, dinero Que viva la patria grande Vamos a recuperar el oro que nos robaron españoles hijos de la gran reina Ya Es que me emociona Esa muestra de fuerza propia y valentía latinoamericana La coterránea literalmente dijo Pero nos vamos con una noticia buena El gobierno anunció hoy la famosa semaforización del toque de queda Los 221 cantones recibieron distinción de horarios divididos por su peligrosidad En todo caso, en nuestro caso, Guayaquil puede darse el lujo de comenzar el toque de queda a la media noche No obstante, San Borondón se lleva el premio ya que su toque de queda comienza a las 2 de la mañana No obstante, la envidia de la nación se la llevan Guaranda y Ambato, quienes quedaron libres de restricción alguna Así que ya saben qué significa eso Ustedes hagan un carnaval en los comentarios y respóndanos para dónde van el carnaval ¿Dónde vas, Ricardo Valeriana? Yo, pa' mi casa Nomás de mi casa Y sean siempre carismáticos, así como este Michi Un gran abrazo y nos vemos mañana Nice